Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, car, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de Radio Free Rock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. He Got, He Got more than enough, He Got, He Got far too low. He got, He Got more than enough, And I don't give a damn and I don't give a fuck. Hola a todos, una semana más y bienvenidos a este Música Sin Filtros, que en el día de hoy viene como siempre cargado de novedades y de grandes canciones y álbumes de siempre, que para la ocasión cumplen años en sus correspondientes aniversarios. Hoy comenzamos con uno de ellos, en este caso cumple 40 años, y que uniendo casualidades es mi álbum favorito de los clásicos alemanes Scorpions. El disco en cuestión es el Blackout, del que vamos a escuchar una de sus fantásticas canciones llamada Can't Live Without You. Just stand in front of me fans, with all those cards in your hand. I see you play imaginary guitars, you people shaking your head, right till the end of the set, you really turn me on wherever we are. I can't live, can't live without you I can't live, can't live without you Put your hands in the air so I can see you out there I wanna see all your light shining on Want you to stand up and dance Gotta believe you're no chance to take a breath between you sing and song Can't live, can't live without you 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 Stand up and shout We're ready to rock, we're ready to roll Stand up and shout Are you ready? Are you ready? Come on and get it Stand up and shout We're ready to rock, we're ready to roll Stand up and shout Are you ready? Are you ready? Come on and get it! Can't live, can't live without you 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 ¿Cómo te llamas, soldado? Cabo II Fraguetti, sarjeto. No tires tus cosas al suelo, mariconetti. Hay que cuidar la ecología. ¿Cómo te llamas tú? Aponte. ¿Y tú? Profil. ¿Y tú? Ciñones. ¿Y tú? Collins. Muy bien, colitis, cojones, profiláctico, Ponte Bragas. Sois guapísimos. Parecéis unas maniquíes, nenas. Quiero ver todas esas cabezas rapadas mañana por la mañana. He dicho todas. Cuando empecéis a parecer marines, empezaréis a sentiros marines. Y dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines. ¡Derecha a mar! No te olvides cada semana de escuchar Música sin Filtros en iVoox y YouTube. Y los miércoles a las 20 horas en RadioFreeRock.com. Música sin Filtros en iVoox y YouTube. Música sin Filtros en iVoox y YouTube. Música sin Filtros en iVoox y YouTube. This is for you All of you This is for you All those needs never seem to meet on runway streets I waste my time just trying to please me All my blood, my sweat, my tears, my deepest, darkest fears This is for you All my blood, my sweat, my tears, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Joan Jett and the Heartbreakers. Es un álbum acústico del que hemos escuchado esta Bad Reputation, que es uno de sus hits imparecederos. Otra banda que estrena el álbum son los norteamericanos Ace Monroe, titulado Shelter in Place. Proceden de Nashville, Tennessee y practican un hard rock añejo de bastantes reminiscencias sureñas. La canción que vamos a escuchar se llama Ghosts. I'm looking for girls, because I got to girls. One thing that gets me through, is I know she's got to buy me too. She's an Alabama girl with a draw she hides. She likes to keep her options open, you know, for the lines. Too many guys before her phone and for her eyes. Come on, get her tell the tale, you know, a word to the wise. You know, you can't refuse, you know, she'll never lose. That's just the reason that I'm staying in the blue. You know, what you doing, just love to say. Cause every God she's ever missed, I was asked her to stay. I'm here the river to go, because I got to girls. One thing that gets me through, is I know she's on to buy me too. ¡Gracias por ver! 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 Esquina con Callejón de San Esteban, en el centro de Cartagena. Síguenos en Facebook Tanker World, The House of Heavy Metal, región de Cartagena, España. ¡Gracias por ver! 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 El tercer álbum de estudio de los norteamericanos Anthrax y a la postre uno de sus álbumes más clásicos, junto a Joey Belladonna, es este Among the Living, que cumple 35 años, del que hemos escuchado este clásico llamado Indians. Tras el fallecimiento del líder y guitarrista de los míticos Mountain, Leslie West, se organizó un álbum de tributo compuesto por numerosos artistas de reconocimiento internacional. La canción que he escogido para escuchar del mismo es la que lo abre y es interpretada por Mr. Sackwell y se llama Blood of the Sand. El tercer álbum de los aysseado, ¡Gracias! 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 Sammy, escucha. Está claro que ese chico no sabía con quién estaba hablando, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Somos buenos amigos. La verdad es que ya está muy arrepentido. Mira... Hazme el favor de volver a admitirle de nuevo y te juro que no volverá a pasarse a ver la raya, te lo prometo. Si lo hace otra vez no saldrá vivo y no me importa para quién trabaje, pero no volverá a poner los pies aquí. Siento mucho lo que ha pasado. ¿En serio oís? Muy bien. Gracias, sucio. ¿Te quitaste las botas y pusiste los pies encima de la mesa? Sucio y asqueroso trozo de estiércol, comedor de mierda de vaca, hijo de puta. Tú vuelve a putearme allí y te entierro en el desierto. ¿Me has oído? ¡A pedir perdón! ¡Largo de mi vista! Lo siento. Esto es Música Sin Filtros. Lo siento. Lo siento por y arroz con... Trcesa con el balón con cl Denver. Lo siento. ¡Gracias! 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 Este Break the Chain del clásico Libra de Inferno de Raven es lo que acabamos de escuchar. Ahora damos un salto en el tiempo para irnos al año 1999 donde irrumpieron Skank & Nancy, que recientemente han vuelto a girar por todo nuestro país. Esta es una de las canciones que los lanzaron a la fama y se llama Charlie Big Potato. ¡Gracias! 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 Oh, mon chico Oh, 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 oh Cone pese acher Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! Los mejores cafés, el asiático cartagénero clásico o helado. Disfruta del mejor rock jugando al billar Diana o Futbolín. Si crees en la diversión, ¿a qué esperas? Arizona Ruta 66 La Aparecida, donde vive el rock. Un sitio incluso para pequeños rockeros. ¡Yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No, but you're making an effort Or going out of it I might fulfill one or two duties But the chances are slim But when the sun is slingin' low You know you might be in for a surprise I might even surprise myself, you know Why don't you drive it tonight Why don't you drive it tonight Why don't you drive it tonight When you're least expected I'll stop you in your tracks Although it don't seem very likely Infect the noise that you're back Infect the noise that you're back And it's slingin' low You know you might be in for a surprise I might even surprise myself, you know Why don't you drive it tonight Why don't you drive it tonight Why don't you drive it tonight Oh, 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 oh Why don't you drive it tonight Why don't you drive it tonight Try, why don't you try me tonight Try, try me tonight Try, try me tonight Try, try me tonight Why don't you try me tonight Try, try me tonight Try, try me tonight Why don't you try me tonight El nuevo disco de Helicopters, Eyes of Oblivion, se encuentra ya disponible para todos vosotros. En la web de rockculture.es aparece una reseña del mismo hecha por un servidor de poder leer todos al golpe de un solo clic. La canción que hemos escuchado es la que cierra el álbum y se llama Try Me Tonight. Ahora continuamos de aniversarios y nos vamos con el de un mítico disco que estos días también ha cumplido 40 años. Formo parte de la banda sonora de la adolescencia de muchos de mi generación. Y en definitiva es un álbum que para mí siempre pondría entre los favoritos de la historia. Estoy hablando de The Number of the Beasts de Iron Maiden. Del que vamos a escuchar la canción que lo cierra. Y es esta increíble Hello Be The Night. ¡Gracias! 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 ¿Can it be that there's some sort of error? ¿Hard to stop to some melting terror? ¿Is it really the end of some crazy dream? ¿Somebody crees to be done, I'm dreaming? ¿Es tan easy to start from screaming? ¿My voice escapes me when I'm trying to speak? Tears fall but why am I crying? After all, I'm not afraid of dying So I believe that there never is an end Guitar solo ¡Gracias! 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 No, por favor Creía que estaba afuera Y me vuelven a meter dentro De acuerdo, nena Solo esta vez Dejaré que me preguntes sobre mis aventuras Es verdad, Michael Puta esquifosa Nuestro enemigo Aún no se ha presentado No te olvides Cada semana de escuchar Música sin filtros en iVoox Y Youtube Y los miércoles a las 20 horas Música sin filtros en iVoox Música sin filtros en iVoox Música sin filtros en iVoox Loved me two times I've gone away Loved me two times I've gone away Música sin filtros en iVoox 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 Eso es hermoso, gracias. Con la canción que acabamos de escuchar, que es una versión que interpretó en directo junto a Robbie Krieger y John Desmond de los Doors del clásico Love Me Two Times, donde se encargó de las voces. Se nos va acabando el tiempo por hoy y os recuerdo como siempre que podéis escuchar el programa en iVoox y Youtube y los miércoles a las 20 horas en redifusión cortesía de RadioFoodRock.com y sus redes sociales. Hoy cerramos con otro clásico que está de aniversario, en este caso 50 años del Machine Head de Deep Purple, del que vamos a escuchar la fabulosa One A Blind Man Cries. Hasta la semana que viene y seguid cuidando mucho de todos vosotros. No os olvidéis que la puta enfermedad está todavía ahí fuera, os lo digo con conocimiento de causa, puesto que llevo todos estos días experimentándola en mis carnes. Y sí, esto no es ninguna broma. Un saludo para todos, adiós. 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 Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook.